Día de cierre de campañas, acaba de hacerlo el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli en el Lunapark de la Ciudad de Buenos Aires, también Sergio Massa en el municipio del Tigre, Mauricio Macri en la provincia de Córdoba y Margarita Stolviser en el Paseo La Plaza, hizo lo propio también en la capital federal hoy del Caño. Exactamente, en Corrientes y Callao. Exactamente, es el que queda, el sexto. Bueno, exactamente, cerró su campaña en la provincia de Córdoba esta mañana, pero nos vamos nuevamente a la provincia de Córdoba ya haciendo uso de la palabra Ernesto Sanz. Hoy acá nos acompañan, es el nacimiento, estimadas amigas y amigos, de una Argentina de progreso, de una Argentina de decencia, de una Argentina de paz, de tranquilidad social, la Argentina que toda la vida soñamos. Muchas gracias, a trabajar, a trabajar, a trabajar todos. Bueno, así está, la provincia... Un minuto, volvemos con todos los detalles de este cierre de campaña. Luis Bruchstein, bueno, justamente en este último día de campaña, la cuestión Malvinas formó parte de declaraciones de algunos dirigentes políticos. Bueno, más que solamente el tema Malvinas, hubo cierta repercusión en los medios británicos. Sí, señor. Uno fue por Malvinas, el otro fue el Financial Times, que dijo que cualquier candidato iba a ser mejor que Cristina. Y eso recuerda lo que dijo Videla poco antes de morirse, condenado por los crímenes de la dictadura, que dijo que lo peor que le podía haber pasado es la dictadura. Financial Times es un diario muy conservador, por lo general es vocero de las expresiones más derechistas de los sectores financieros internacionales. Pero en el Daily Telegraph, que es otro periódico británico... Recién compartimos la portada. Fulvio Pompeo, que es el actual secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de la ciudad. Es el hombre de referencia de Macri para cuestiones internacionales y se supone que sería el canciller en el caso de que Macri fuera alguna vez presidente. En este caso, Pompeo, que estudió también en Inglaterra, hizo declaraciones a este medio inglés diciendo que si llega a ganar Macri, suavizarían las relaciones con Gran Bretaña y que para eso suavizarían la política con relación a Malvinas y en primer lugar disolverían o anularían o directamente sacarían la secretaría sobre Malvinas que en este momento dirige Daniel Firmus. No es, creo que fue el momento menos apropiado para que trascendiera, pero bueno, es la repercusión que hay en los diarios británicos sobre las elecciones en Argentina. Gracias Luis.